Amigos de Gatplay, estamos en el municipio de Temoaya, específicamente fuimos a conocer el parque ceremonial, bueno el centro ceremonial Otomir ubicado a unos 20 kilómetros, no a 20 minutos de Temoaya si nos vamos en carretera y está a 37 kilómetros de la ciudad de Toluca La verdad es que verlo en fotos, pues ya muchas fotos ya muchos lo conocemos, pero ya cuando estamos ahí, cuando vemos las grandes estructuras de piedra en frente de nosotros Como que ahí ya nos pega la grandeza de este centro, en verdad uno como que ve las fotos, pero no hay nada como estar ahí parado para apreciar todo el centro Al entrar nos recibe una escultura gigante presagiando lo que nos vamos a encontrar, es muchísima pero muchísima la cantidad de piedra que tiene el parque También se ve que hay muchas personas que se deben encargar para que los jardines siempre luzcan bien para estar cortando los árboles Tenemos cuerpos de agua como el que estamos viendo ahí, esos son la jardinería, también incluso hay un mercado en el cual podemos comprar artesanías Otomir Si un recuerdo, también está el museo, podemos acceder, como que es una montaña hecha de piedra y podemos acceder ya sea del lado derecho o del lado izquierdo Si vamos subiendo, el mercado está allá del lado derecho, cerca de los sanitarios, podemos ver las artesanías, todo el legado Otomir en el Estado de México Aquí lo podemos tener, también lo que creo que lo que más me impactó a mí fue la escultura de piedra que está hasta arriba Muy pocas veces, algo me sorprende tanto y bueno, me hace pensar cómo es que la pudieron elaborar, se ve compleja, se ve, vamos, se ve totalmente fuera de lo cotidiano, fuera de lo común Quizás, vuelvo a repetir, ya lo hemos visto este centro ceremonial muchas veces en fotos, en videos, en reportajes, luego incluso vienen deportistas a entrenarse aquí Debido a la altitud, debido a todo lo que contiene, pero ya cuando uno está acá, la verdad es que cambia, vale muchísimo la pena Nunca se queden solo con las fotos, siento que si hay que aprovechar la vida, hay que ir a todos los lugares que podamos Y la verdad es que este me sorprendió, vale muchísimo la pena Y también es un espacio que está lleno de simbolismo Tenemos los 12 conos en forma estilizada, simbolizando cada uno un caracol que también es el símbolo del agua Entonces vamos, simbología, simbolismos, todo está hecho a través del legado Otomi Es, bueno, una recomendación 100% del equipo de Godplay y de todos nosotros La verdad es que quedamos fascinados, quedamos sorprendidos Y la vista es totalmente increíble, se ve impresionante a lo lejos Las montañas, los pinos, los cedros En fin, creo que de los lugares más extraordinarios que hemos sido aquí en el Estado de México Podemos encontrarlo, bueno, en lo personal, a mí me encantó y lo recomiendo altamente ¡Suscríbete al canal! Amigos de Godplay, no olviden suscribirse En Youtube estamos como GodespacioPlay En Facebook como Godplay Y en Instagram no olviden seguirnos como Godplay64